¿Qué cosa es eso? ¿Un dinosaurio? Con esto no puedo trabajar. Por favor, pasenme algo mejor. Ahora sí, con esto sí se puede trabajar. Empecemos el programa. Buenos días, mi nombre es Genaro Gil y esto es Noti Viños. El tema de hoy es Mi Mundo y las Tics. Tenemos una pregunta para todos ustedes. ¿Qué haría sin la tecnología? Vamos con nuestro responsable San Diego Enrojo hasta el estado de Chiapas a ver qué nos tiene. Gracias Genaro. Nos encontramos en una oficina en el estado de Chiapas, donde no hay computadoras y la búsqueda de documentos o información es muy complicada. Necesitamos más tiempo y espacio para organizar la información. Regresamos cámaras y micrófonos contigo Genaro. Después de la visita de Rosa María, vuelvo a otro al pasado. Vamos a hacer vivo el presente con Lili. ¿Qué nos tienes Lili? Hola Genaro, un saludo a todos. Nos encontramos en vivo desde Chiapas, dentro de las instalaciones de Casa Telmex Tapachula, con el señor Víctor a quien vamos a estar. Buenos días, señor Víctor. Buenos días. ¿Qué piensa de la evolución de la tecnología? Para mí es de mucho interés, mucha utilidad. Entre todo era difícil, se requería más tiempo, espacio y dinero. ¿Qué uso le da a la tecnología? Ahora me puedo comunicar con mi familia. Conocer lugares sin viajar es más fácil encontrar información que hasta podría estudiar en línea. Todo está al alcance. ¿Y cómo es que aprendió todo esto? Pues yo no sabía usar ninguna clase de tecnología, hasta que visité Casa Telmex por el interés de no quedarme en el pasado y comprender todo lo que se usa en el presente. Muchas gracias, señor Víctor. De nada. Regresamos, cámaras y micrófonos contigo, Genaro. Muchas gracias, Lili. Excelente reportaje. Bueno, amigos, esto ha sido todo el día de hoy en NotiDiños. Hasta pronto. ¡Gracias, Lili. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! Gracias por ver el video.